La Costelnitschka de la ópera Genufa, es una de los mejores personajes en la historia de la ópera, ella es la que prohíbe que se case su hijastra y después asesina a su bebé. Carita Matila fue una gran Genufa en su juventud y ahora en su madurez es una Costelnitschka de referencia. La Costelnitschka de referencia